Sí, seguro. Muchísimas ganas. Por la expectativa, por la posición de Racing en la tabla y por las posibilidades que tiene este equipo de lograr el objetivo que nos habíamos propuesto. Así que con todas las pilas puestas hemos descansado, creo que conscientemente, no yo porque yo no tengo que jugar, pero los jugadores han dado muestra de estar en la cosa, han trabajado bien, más allá de descansar. Han venido todos con el peso ideal, así que eso es un aliciente bárbaro para arrancar de la mejor forma y bueno, para lograr lo que venimos anhelando y que creo que cada vez lo tenemos más cerca. ¿Querés decir que más o menos agarraron tus conceptos de que tienen la oportunidad de pasar a la historia después de 27 años y por eso se han cuidado como nunca? Seguro, no. Yo creo que jugadores, si tienen algo importante, que no tienen nada de tonto. El jugador sabe lo que se está jugando, sabe la posibilidad que tiene, así que es evidente. Pero si no tiene mucha profesionalidad, tampoco estaría muy predispuesto a esto. Así que este plantel demostró profesionalidad y ganas de ser algo importante. Yo creo que salir campeón con Racing hoy es algo más que importante para todos y bueno, a eso vamos a apuntar. Como les dije el otro día, el fútbol de última es un juego, con toda la profesionalidad que tiene, pero sigue siendo un juego. Si no nos toca salir campeón, no se va a morir nadie, no van a matar a nadie, pero que si tendría que ser así, yo lo único que les pido es que no fuera por nada, que nos incumba a nosotros. Si no gana un equipo superior o tenemos la desgracia de que un equipo haga mejor las cosas que nosotros, fenómeno. Pero que no sea por motivos nuestros, que no descuidemos nada y que no dejemos nada de verdad al azar, como para hacer todo lo posible, para irnos tranquilos y tratar de lograr el objetivo. Y si no, tener la tranquilidad y conciencia de que se hizo todo lo que estaba al alcance para que eso sucediera. Gracias.